Estamos en la Plaza del Potro, aquí en Córdoba. En este lugar vivió don Miguel de Cervantes y de hecho lo menciona en su libro El Quijote de la Mancha. En este edificio que está aquí atrás aparece una placa mencionando su nombre porque aquí vivió su abuelo y por lo tanto era un lugar conocido para él. Y no solo vivió su abuelo sino que él mismo vivió en esta plaza por largo periodo. Se dice que no vivió en este lugar donde está la placa sino que vivía en la casa que está aquí al frente, la llamada Posada del Potro, que es precisamente el lugar que él menciona en la obra El Quijote de la Mancha. Córdoba está lleno de pequeñas callecitas como esta plaza que es del siglo XVI, que nos sorprenden porque efectivamente es como retroceder en el tiempo, caminar por las pequeñas callejuelas es retroceder en la historia y efectivamente leyendo El Quijote uno puede imaginarse que el mundo pareciera o más bien pareciera que el tiempo se hubiese detenido. Bueno, esta plaza y muchas otras son parte del encanto de este mundo hispánico que de alguna manera se funde con las culturas anteriores en esta ciudad que efectivamente alguna vez fue la ciudad más importante de Europa. Para la época de Cervantes, por supuesto, Córdoba ya había entrado en declive. Córdoba va a ser la ciudad más importante durante el siglo X y ya en el siglo XI comienza a decaer y de ahí en adelante se mantendrá en importancia pero ya no tendrá el mismo lugar. Sin embargo, Cervantes, al mencionarlo en su obra magna, que sin duda es la obra en idioma castellano más importante jamás escrita, pone a esta ciudad en un lugar de importancia. Por eso Córdoba nos suena, no solamente esta Córdoba, sino que probablemente hoy día la Córdoba que está en Argentina es más grande que la Córdoba española. Pero esta plaza y muchas otras son parte del encanto de esta maravillosa ciudad del sur de España.